Julio César Chávez presentó a los medios de comunicación el reality de los Chávez. Ya les habíamos platicado un poco en qué consiste, qué es su vida tal cual. De hecho, quien los convenció fue la esposa de Julio César Chávez, porque él decía, ay no, yo no quiero abrir la puerta de mi casa. Pero ella lo aprovechó como buena mujer y que se ve que lo quiere para unir a la familia, porque la verdad estaba dividida. Los hijos casi no le hablaban a Julio César Chávez y ella veía la tristeza que tenía el campeón mundial. Gracias a este reality, se limaron las asperezas de los tres hijos de Julio César Chávez y ahora ya hay una relación más cercana. Nicole estaba guapísima en la presentación, pues dice Julio César que la única actriz es Nicole, más sus otros dos hijos. También pues hablan de las cosas fuertes y dice Nicole, a mí no me avergüenza pues decir que en mi familia hubo problemas de adicción, de alcoholismo. Así son las cosas y pasa en muchos hogares mexicanos. Es mejor hablarlo para apoyar a la gente y saber que es una enfermedad, porque así como hay gente que puede decir qué triste que tenga diabetes, pues también el alcoholismo y las adicciones son una enfermedad. Entonces se llevó a cabo una gran presentación. Wendy Guevara estuvo ahí presente y pues habló sobre la salida de Adrián Marcelo de la Casa de los Famosos. Ella piensa que la diferencia cuando ella estuvo y ahora fue que antes nada era planeado, todo salió natural y aunque hubo uno que otro dilema, su objetivo era divertirse y pasarla bien, no estar pensando todo el tiempo en la estrategia y cómo perjudicar a los demás. Pero dice, bueno, pues yo no conozco a este señor, me encanta, porque Wendy tiene 30 y Adrián Marcelo está por llegar a los 40. No lo conozco, no es mi amigo, pero sí el ambiente se tornó muy pesado. Ahora hay algunos que dicen ya se acabó la casa porque ya no está Adrián Marcelo. Ella dice que no porque está más ligero y ahora sí van a poder entretenerse. Wendy pues le preguntaron de esta situación donde se ve supuestamente que tanto Agustín como Adrián pudieron haber estado consumiendo algo y dijo que fue una broma. Lamentablemente la broma la hacen en frente a una cámara y pues si todo el mundo ve nada más la imagen, pues si pareciera una situación y de Agustín dijo que bueno, pues ella lo conoce y jamás lo ha visto consumir nada. Dice y miren que yo no soy santa, yo he consumido de todo, pero pues Agustín no, yo jamás lo he visto. Y Wendy ahorita anda bien portada, dice alcoholito, sí, pero de lo demás no. Adrián Marcelo llegó a Monterrey en un vuelo privado y pues ya ahí lo recibió su gente, su familia, sus amigos, su esposa y obviamente no quiere decir que todo México esté en contra de él. Es un sector de la población y otra parte están a favor de él. Daniel Bisoño pues estuvo bastantes días en el hospital en terapia intensiva por otros problemas de salud que se le complicaron, pero lo que necesitaba para terminar su, ahora sí que todos sus problemas de salud es un hígado y ahora están solicitando donadores de plaquetas. Les voy a pasar el dato, su familia y amigos hacen un llamado para solicitar apoyo, se requieren donantes de plaquetas. Amigos, necesitamos para mi hermano, están en el hospital Ángeles del Pedregal para quien guste hacer pues algo, algo bueno. Él estuvo 40 días hospitalizado, le ha batallado mucho y sería lo único que falta. Ahora también lo han criticado mucho en redes que cómo es que llegó el hígado tan rápido, pero bueno, él se formó en la lista, lo formaron los doctores desde que salió del hospital. Cómo haya obtenido, yo no lo sé, pero sí lo que deseo es que se recupere y que pronto pueda salir adelante. Ha mostrado fuerzas, ha mostrado ganas por vivir, ya estaba trabajando al 100, y él otra vez va a tener una paradita en su trabajo, pero podrá continuar primero Dios. Carla Sousa dice que le han cuestionado mucho, que cómo es que se murió su hermano y ella sigue como si nada. Dice que me vean con un vestido elegante y maquillada, no quiere decir que por dentro no esté sintiendo mucho dolor. Siento mucho dolor, pero pues la vida continúa y por dentro pues hay tristeza en toda la familia. Por cierto, porque estuvo en México presentando su nueva película al lado de Luis Gerardo Méndez, entonces está muy contenta porque es algo diferente, un personaje distinto, porque ella representa a una vocalista de una banda de música y se llama Tecno Boys. Y pues están emocionados, Luis Gerardo Méndez también se subió al escenario, se echó sus pasitos y dice que él no teme a los retos. Por cierto, que además de actuar también es el director de Tecno Boys y esta película la pueden ver por Netflix porque no es para salas de cine, sino para que la vea cómodamente en su casa. Regina Blandón dijo, qué perro coraje, así escribió que Gala esté peleando sola por aquello de que nadie la apoyó de su equipo, pero ya Gala se sentó con ellos en la cocina, les expresó que pues sí le había dolido, que no la hubieran apoyado, pero ya todo tranquilo, ya todo aceptado. Brigitte le ofreció disculpas a Arad de la Torre y Mario y Karime, pues sí la habían apoyado, entonces ya todo quedó tranquilito y decía yo que mejor, la verdad, que pues que ella cuente o diga lo que le molestó y se pueda resolver en el momento, porque cosas que no se resuelven en el momento se van convirtiendo en rencor. También la obra de teatro que les conté de Juan Ferrara es No te vayas sin decir adiós porque se me había olvidado el título y pues es con la cual se despide Juan Ferrara, tuvo muchísimos invitados y Jorge Ortiz de Pinedo, que también ha batallado por problemas de salud, está muy bien. Lo que le afecta, según me ha comentado, es la altura de la Ciudad de México, entonces aquí sí tiene que estar con el oxígeno todo el tiempo. Si está en Miami o Acapulco, donde tiene casas, entonces puede estar más tranquilo. José Eduardo Derbez dice que está muy contento porque ven que hicieron una fiesta de Unicable. En Unicable hay varios programas que han durado muchos años. Oigan, yo no sabía que Mojo o Monse y Joe o como le quieran llamar al programa de Monserrat, Oliver y Yolanda Andrade, lleva 24 años. Es de los programas más longevos de Unicable y pues ellas han estado felices de poderlo vivir en diferentes etapas y estuvieron ahí para el festejo. Y resulta que también estaban los de Miembros al Aire, Raúl Araiza, José Eduardo Derbez. Se integra Facundo porque dice Raúl Araiza, recuerden que en Miembros al Aire no podemos ser sentidos. Quien está ahí es porque aguanta, aguanta las bromas y aguanta todo lo que venga. Entonces se integra Facundo, pero han pasado por ahí Leo de Lozane, está Joan Dubergere, Mauricio Mancera, está Paul Stanley y han ido rolando y eso le da nuevas fuerzas. Así que felicidades a todos en Unicable por sus programas tan exitosos. Hay más, pero hasta ahí les cuento. Gracias.